Estamos aquí con el señor Folguera, que bueno, muy amablemente nos ha permitido conversar un poco con él. Sabemos que se viene una fecha muy importante para el Rotary, que es esta fecha que han decidido que de alguna forma se conmemora el día de la lucha contra la polio. Bueno, y una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles es que nos explique brevemente qué es la polio para aquellos que tal vez desconocen del tema. Bueno, brevemente, porque no es la especialidad médica, pero bueno, es una enfermedad muy contagiosa que lo que provoca en un porcentaje, afecta a chicos menores de 5 años y produce en el, no sé, uno de cada 200 personas aproximadamente parálisis, inmovilización de las piernas, definitiva. Incluso en algunos de estas personas, digamos, por la movilización de músculos y demás, provoca la muerte en algunos casos. Así que es una enfermedad muy, y es muy contagiosa de persona a persona, con el agua. Bueno, es una enfermedad que estuvo todo durante el siglo XX, mediados del 50, el 55 se creó la primera vacuna, el 60 la Sabin, que es la que más conocemos ahora. Y bueno, en algún momento de la década del 80, digamos, como que se, como vio que la vacuna era efectiva y se podía tomar, se había erradicado de la viruela, que es la única enfermedad que se erradicó hasta ahora en la historia totalmente, bueno, se tomó la decisión, una iniciativa de Rotary junto con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, tomaron la iniciativa, la decisión de emprender la campaña para eliminarla del mundo. Esto ya hace 35 años. Por supuesto que se fueron adhiriendo distintos gobiernos con aporte de fondos, Rotary está muy comprometido con la recaudación de fondos para esto, lleva recaudado en todos estos años más de 2.000 millones de dólares aportados a la campaña. No solamente la parte de dinero, sino la parte de voluntariado. Muchos Rotarios en todo el mundo, y no Rotarios, por supuesto, la mayoría, están voluntarios para las campañas de vacunación. Se fue avanzando rápidamente en América, Europa, Argentina se eliminó, creo que fue el primer país en el mundo donde se eliminó, América fue el primer continente. Europa después, bueno, hasta que está en estos momentos, está muy acotado en todo el mundo. Este año fue declarado África, el continente africano libre del poliovirus. Nigeria es el último país que lo tenía, al pasar 3 años sin ningún caso ya lo declaran libre. Y ahora, en esta etapa, digamos, la etapa final, esperemos, de la lucha contra esta enfermedad, quedan solamente en dos países, que son Pakistán y Afganistán, que por sus particulares, tanto culturales como geográficas, es muy complejo el control, los pueblos nómades y que han sufrido conflictos armados, bueno, siempre es más complicado hacer campañas de vacunación. Pero bueno, a veces parece, bueno, estamos en medio de una pandemia y otra enfermedad, hablar de esto, parece que no, como que estuvieron fuera de contexto, pero la verdad que es muy importante, ya que si se dejara esta lucha, se podría volver a difundir por todo el mundo, y la verdad que estando tan cerca de eliminar lo que es solamente dos países y con casos contados, ya hubo 3 años que entre los dos países sumaban 30 o 40 casos, en el 19 hubo un rebrote un poco más grande, hubo más de 100, pero bueno, está muy cerca. Entonces, bueno, el beneficio que significa el ahorro muy grande de dinero sería, si se pudiera erradicar, ya se erradicaría la vacuna de los planes de vacunación de todos los países del mundo, una vez que esté erradicada. Entonces, la verdad que sería un beneficio muy grande para la humanidad. Bueno, esto es importante, sí, esto que usted dice de que no dejar esta lucha ya, podríamos decir, si Dios quiere, a poco de erradicarla completamente. Sabemos que en Salto se hacen actividades en esta fecha cuando estamos en otro contexto. Bueno, ¿qué van a hacer? Porque considerando, el año pasado, recordemos, se hizo una caminata, hasta la pista de ciclismo. Bueno, ahora estamos en una plena pandemia, hay que acomodar las actividades al contexto en el que vivimos. ¿Qué creen o qué van a poder hacer para este año? Bueno, básicamente las actividades de Rotary en esto se dividen en dos partes, que es recaudación de fondos y concientización, que también es parte para lo mismo, para que la gente tome conciencia de la importancia. Nosotros, bueno, el año pasado, como bien decís, hicimos una bici caminata, algunos con bicicleta, caminando, tuvimos el apoyo de la municipalidad, la parte logística, el soporte, el tema de tránsito, así que tuvimos el apoyo de ellos. Obviamente, este año, todas las actividades que sea concentración de mucha cantidad de gente, no se van a poder hacer. A lo sumo, haremos algún encuentro presencial en algún lugar permitido, libre, solamente los socios, nada más, nada multitudinario, por supuesto. Pero bueno, tenemos la necesidad de hacer algo, más allá de que se hace algún evento rotario en las redes y demás, se hace mucha difusión. Vamos a hacer un evento, aprovechando, que justo estamos en vísperas del Día de la Madre, vamos a hacer una socia del club, van a fabricar bombones artesanales, ya tenemos historias de hacer huevos de pasco, bombones para distintos eventos, así que vamos a salir a vender estas cajas de bombones, aprovechando el Día de la Madre. Y bueno, por supuesto que toda la recaudación va a ir para hacer el aporte de nuestro club, aparte de los aportes normales que hacemos, para la campaña de la poli, todos los aportes que hacen los clubes de todo el mundo, obviamente para comprar las vacunas y para hacer el apoyo logístico de todos los voluntarios que trabajan con la vacunación. Bueno, entonces van a estar vendiendo bombones para recaudar fondos, ¿qué días o si la gente quiere comprarlos antes de que se los ofrezcan? ¿Cómo puede hacer la gente para poder no solamente obtener estos bombones, sino que además solidarizarse con la causa? Bueno, por supuesto, todos los rotarios, bueno, también se suman la gente de La Rueda, los chicos de Interac y Rotarac, van a estar ofreciendo, los vamos a estar ofreciendo cada uno de los de nuestros contactos por WhatsApp, por supuesto que están las redes sociales del club, pueden solicitarlo, estamos en Facebook, en Instagram, todas las redes vamos a estar recibiendo los pedidos de la gente, así que vamos a estar en contacto y bueno, por supuesto a los que nos conocen, que particularmente les pueden pedir. Bueno, recordemos entonces, ¿cuál es la fecha exacta donde se conmemora esta lucha contra la polio? La fecha es el 24 de octubre, o sea, dentro de dos semanas todavía, aprovechando el Día de la Madre el domingo que viene, vamos a aprovechar este momento. Bueno, muy bien, Folguera, la verdad que muchísimas gracias, esperemos entonces que se pueda vender mucho y que se pueda definitivamente erradicar esta enfermedad que sería muy bueno, más allá de que se esté peleando contra el coronavirus, también sería tener esta noticia de que se erradicó otra enfermedad, sería excelente. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan y bueno, y esperemos entonces que vendan muchos bombones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momento y ya que lo dijiste, también es importante, o sea que la infraestructura que creó Rotary para combatir la polio, hoy también se está, por eso el programa pasó a llamarse Polio Plus, se está usando para vacunar para otras enfermedades, entonces como que no es solamente la polio, sino que esa infraestructura que se generó va a servir para combatir cualquier enfermedad en el mundo. Así que muchísimas gracias nuevamente.